¿Tienes el libro? Mócelos del libro. Rápido. Dice... En un colegio se quedan en el comedor 400 de sus 600 alumnos. ¿Qué fracción de estudiante no come en el colegio? Léelo. ¿Eh? ¿Restar el qué? No. Porque te preguntan... No has leído la pregunta. ¿Qué te preguntan? No come en el colegio. ¿Qué hacéis mirándome? ¿Que tenéis que estar estudiando? Que no soy tan guapo. Mirad los de One Direction. ¿Qué? Que no es eso. ¿Qué te preguntan? ¿Y cuántos no comen en el colegio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Rocío, venga ¿Me da algo? ¿Así lo haces tú? 200 son los que no comen La fracción es la parte entre el total ¿Y luego qué simplifica? ¿Cómo se simplifica eso? Si lo has dado porque lo dejo de preguntarte En un ejercicio y no te enteraste Si lo has dado, ¿vale? ¿Qué broma es esa? Pues los ceros se pueden simplificar con los ceros Los ceros se simplifican con los ceros y quedan dos sextos Y si simplifico dos sextos, ¿qué me queda? ¿Qué broma es la fracción? Ajá Otro En un jardín a 20 rosales rojos 10 blancos y 15 colores rosas ¿Qué fracción representa cada color? Yo que me dejes ¿Qué te estás haciendo? Ah, sí, mira, esta de tú no sé qué ¿Y no? Salá, vente aquí, anda Que me vas a decir lo mismo a mí ahora André, Ari, no estáis estudiando ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué? Yo que... ¿Se abro a tres? Sí, ¿no? Yo también Tú, 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 tú Cuando termináis eso os ponéis a hacer esto ¿Qué pasa? Sí Flotante Yo lo que haría es Suba los 20 Los 10 blancos y los 15 rosas Ajá, muy bien Y después ya me salgo la... Y ahora para calcular la fracción de cada uno ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Y qué hago con esto? Ajá, lo que tú me has dicho que nada A la simplificación ¿Cómo es simplificar? Se busca el máximo de un divisor Y si no, un número que pueda dividir a los dos Por ejemplo, el 5 Estos dos se pueden dividir entre 5 también Y estos dos entre 5 también Este, además, se puede dividir entre 3 ¿Vale?